¿Recuerdas cuando fuimos a pescar las carpas muertas que había en el río? Con aquella vieja bota de charlot que se enredó en tu anzuelo sorprendido La huera que encendimos esa vez dejó en el aire un fuerte olor a pino Tomando zanahorias para ti y viviendo como un par de forajidos Los días no llevaban mi notaje, vivíamos en casas de madera Siempre al acecho para el abordaje Qué extraño pensar en un amor que ardió por las llamas con su nido Aún quedan brazas en el corazón y un polvo de cenizas los pedidos La noche que paramos a acampar a orillas del pantano rosarito Y tú no te quisiste ni bañar, no hacías más que quejarte del frío No sé por qué intentamos escalar del árbol donde vimos aquel nido Debajo de los sacos de dormir tú me abrazaste asustada por el ruido Aún podías ver presas salvajes abrir caminos entre la maleza Por eso hoy me lleno de tristeza Qué extraño pensar en un amor que ardió por las llamas con su nido Aún quedan brazas en el corazón y un polvo de cenizas suspendido Polvo de cenizas suspendido ¡Gracias por ver el video!